Nos encontramos en las Navas de la Concepción, en la Sierra Norte de Sevilla, un paraje idílico. La receta de hoy va a ser un lomo de ciervo con dos purés, manzana, zanahoria y unas frambuesas frescas y un poquito de jugo de carne. Pues te voy a enseñar un secretito de cómo se prepara una buena carne de caza. Es mantenerlo en aceite de oliva con romero, tomillo y laurel, que lo que hace es ablandar la carne. Y aparte de ablandar la carne, es un conservante. Vamos a coger el trozo de lomo de ciervo, lo vamos a salpimentar y lo vamos a dorar, lo vamos a sellar y lo vamos a dejar jugoso. Mientras que vamos elaborando la receta, te voy a hablar un poco de las Navas de la Concepción, que es un sitio súper tranquilo. Se pueden hacer infinidad de actividades, desde senderismo, tenemos el pantano para el tema de piraguas, paseos a caballo. Tiene muchísimos recursos, ¿no? O sea que es un paraje inconfundible y la verdad que aquí se respira paz y tranquilidad. Esto es salud. Yo creo que la gente que venga a las Navas de la Concepción lo va a pasar bien, lo va a disfrutar. Y bueno, vamos a continuar con la receta, que es de lo que se trata. Lo vamos a apartar, lo vamos a pasar a un papel absorbente para que no suelte agua y le vamos a poner los dos purés. Y a continuación lo salseamos y le pondremos tres frambuesas. Y así quedaría el plato. Y así quedaría el plato.